Y ahora sí, último bloque y despedida en este especial de vacaciones de invierno. Para terminar nosotros los casurros queremos agradecerles a todos los que han hecho posible este primer encuentro, este primer festival en vivo, donde nosotros pudimos invitar a todos nuestros amigos. Así que bueno, a todos ustedes un fuerte aplauso y gracias por venir a la gente del estudio. Gracias a la gente de todo el país, desde sus casas. Saluden a todo el país, salúdenlos. Y que el país los salude también. Saluden desde sus casas, vamos. A quien más le agradecemos mi amigo. Vamos a agradecerle a todo el equipo de Canal 7, la televisión pública, porque nos han tratado de maravillas. Estamos muy pero muy felices. Muchas gracias a todos de todo corazón, lo hemos pasado genial. Genial. Vamos a darle un fuerte aplauso, camarógrafos, iluminadores, sonidistas, productores, maquillaje, videograf. A todos. Las escenas que barrieron, que dejaron todo tan limpio. A todos, a la escenografía. A todos y a los que nos olvidamos también, muchas gracias. Un fuerte aplauso para Pablo, el juglar y el calandria. Fuertes aplausos para ellos. Maestro de maestros. Y otro fuerte aplauso, los inefables, los fantásticos, Mundo Arnequi. También le dejamos un beso enorme a Lala y Toque Toque. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y para despedirnos. Para despedirnos vamos a hacer el ritual de todas las funciones hace 20 años que tenemos los casurros. ¿Y qué es así? Hay que poner la mano en el corazón. Todos y en sus casas también. Hay que cerrar el puño. Hay que pensar algo lindo. Y piensen lo más lindo que se les ocurra. Volver a vernos me gusta a mí. Y un Azawo bien fuerte y después a bailar para terminar este especial. Me parece muy bien. A la una, a las dos y a las tres. ¡Azawo! Gracias, Canel Siente de la Comisión Pública. ¡Hasta la próxima! ¡Chau! Un beso a todos, a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestras productoras. Gracias a todos y a bailar todo el país. Un beso grande para nuestro amigo Juancho. ¡Huancho, te mandamos un beso! ¡Vamos! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Besito, Fidel! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! Todos somos héroes de hoy Vemos soltando las galaxias Vemos luchando en planetas Vemos luchando al más allá Todos somos héroes de hoy